¡Gas! 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 ¡Con la reina! ¡Vay! No me he jugado al juego de la MotoGP Así aprende mucho mejor ¿Es la primera vez que giochi? Es muy realista y se asemeja mucho a todo lo que hacemos nosotros tanto cuando frenamos como cuando damos al gas Es perfecto para simular todo Visto que no he jugado nunca, meto la modalidad easy ¡Vado muy rápido! ¡Sí! Es muy importante tener una física que sea la más simulativa posible a la realidad y la cura de los detalles es también muy importante Veremos que este año con la salida del Flag to Flag un realismo en más que rende todo más simulativo y más estratégico Ok, chicos, estamos con la llena de llena de llena de llena y no estamos en piezas Entremos ahora en el box y vamos a hacer nuestro Flag to Flag y vamos a hacer como va Debemos ser el más rápido posible Cambio subido, repentino ¡Bajo Fabietto! ¡Gas! 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 No andrò a utilizar los ayudas en la modalidad Pro, pero consiglio a quien tiene las primeras armas de utilizarlo porque les rende la vida más fácil. Vai, ahora toca a ti. Vrame la freceta a la izquierda, hasta que veamos Easy. Ok, ¿andamos en pista? Andamos. Vai, a destra, teniendo esta trayectoria. Bella. Oddio, che rischio, oddio, che rischio.